Ana Pardo de Vera, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Hola, Jesús. Aquí estamos, ya continuando con la exaltación de julio. Oye, vamos a ver. Voy al grano hablando de exaltados y de exaltaciones. ¿Qué crees que realmente ha movido a Abascal para decir Vox rompe los acuerdos autonómicos, los ejecutivos regionales con el Partido Popular? ¿Cuál crees que es la razón verdadera? Porque, no sé, a mí me cuesta creer que sea por esto de los menores migrantes, sinceramente. Están hablando de oleadas, pero oleadas no... Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. A ver, en España no tenemos... Bueno, en España yo diría en Europa, pero al menos no es como Francia, con el tema de la migración que se gestionó tan mal. La prueba es la propia capital, París, pero es verdad que hay dos cuestiones que yo creo que han sido clave en esta ruptura de los gobiernos autonómicos, que no de los municipales, que son más de 100, y ahí hay mucha financiación pendiente y recuerda que están bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, la formación de ultraderecha. Yo creo que son dos las cuestiones. Una es que efectivamente el mensaje migratorio es el número uno de todas las formaciones de ultraderecha en Europa, y ellos deben sumarse a la exaltación de ese mensaje, que es la criminalización de los migrantes, y si son menores más, hablando de cuestiones de... porque además lo mezclan todo, cuestiones de seguridad, cuestiones de violaciones... En fin, terrible, porque al final hablamos de niños y niñas que son la parte de solos, que son la parte más vulnerable de los sistemas. Así que esa es una cuestión, unirse al mensaje de la ultraderecha europea y empezar a trabajar a fondo con sus bulos y sus feis, que ya conocemos bien, pero que hasta ahora en España, que es un país al final de migrantes, de muchos emigrantes, no había calado con tanta fuerza como si ha calado, por ejemplo, en Francia, porque ya digo, allí la cuestión estuvo mucho peor gestionada. Pero, en segundo lugar, pues se ha salido una formación muchísimo más peligrosa, muchísimo más dispuesta a la matanza política, digamos, que es la de Albice, y que les ha comido terreno. Entonces ellos necesitan radicalizarse más si cabe. Probablemente lo hagan en las formas. Las formas de Albice no son las de Vox, aun siendo las de Vox terribles. Son formas terribles por lo que supone de criminalización de la oposición. No existen los adversarios políticos, existen los enemigos. Entonces, bueno, Vox busca diferenciarse del PP con el mensaje de la migración y, en segundo lugar, recuperar los escaños que se le pudiera robar a Albice, que se los ha robado en la Unión Europea y que ahora se los podría robar también en España. O sea, ¿crees que Abascal mira a Albice pensando, vamos a ver si nosotros estando dentro de los gobiernos parecemos como una derecha más domesticada o una ultraderecha, digamos, más dentro del sistema y él puede enarborar la bandera de somos la alternativa porque nosotros estamos en contra de todo esto y es lo que realmente le ha movido? Sí, yo creo que sí, que buscan mayor radicalización y eso supone salir de los gobiernos del PP que tienen mayor presencia a nivel nacional, que son los autonómicos, porque al final en la vida de los ayuntamientos, mal que bien, porque no están en los primeros ayuntamientos, digamos, Madrid y Barcelona, pues tampoco se ve en la vida diaria, salvo los que seguimos, el tema como la censura cultural, la homofobia, el tema de los recortes en la lucha contra la violencia machista, etcétera, etcétera, el estoros para niños y niñas, educar a los niños en esos espectáculos sangrientos, en fin, este tipo de cosas, que por cierto ya han hecho gracias al Partido Popular también, pues se visualizan ya poco y entran en una nueva etapa. Y en esa etapa está también Seixó, que es la de el gobierno va para largo, aquí los que se han roto son los gobiernos de derechas, intraderechas, pero el gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante, pese a todo, y son tres años por delante que hay que gestionar de otra manera y en otros marcos y Seixó ha elegido este, que no es que lo haya elegido, porque han roto con él, pero lo esperaba. Y la ultraderecha ha elegido el Silvio también. No me parece de recibo. Mi partido no es cómplice de violaciones ni de machetazos. Yo entiendo las decisiones de los partidos políticos y las respeto, pero este tipo de hipérboles son absolutamente reprochables. ¿Tú te crees, Abascal, cuando dice que hemos hecho esto porque no tenemos apego a los cargos ni a los sillones? No, por supuesto que no. O sea, es que eso no se lo cree nadie, pero te lo digo además desde el sentimiento más general de que primero los políticos no le tienen apego a los cargos. Bueno, las personas, hay personas que les tienen apego a los cargos y personas que no. Los políticos todos le tienen apego a los cargos en el buen sentido de la palabra, que no es el de Vox, porque saben que estando en un gobierno se puede hacer mucho más y la proyección es mucho más fuerte y las posibilidades de crecer en el poder es mucho más fuerte que si no lo estás. Que si estás en la oposición donde hace mucho frío y si te hace mucho menos caso. Pero en el caso de Vox, vaya si le tienen apego a los cargos porque además es financiación y a Vox le gusta mucho mucha financiación para organizar todos esos actos extrafalarios pero peligrosos que organizan constantemente y que van otra vez a volver a organizar con este tema de cañas y tal, porque el mensaje va muy dirigido a los hombres jóvenes, que son los hombres jóvenes muy machistas que son los que se han llevado al vice fundamentalmente. ¿Crees que a Abascal le ha podido dar un volantazo muy arriesgado? Es decir, yo es que no sé si le ves que se le está poniendo cara de Albert Rivera a Abascal. Es que no pienso que a Albert Rivera... La base de Abascal es mucho más fuerte que la de Albert Rivera porque es el PP. Es el PP, como decía Juan Carlos Monedero, muy acertadamente con cuatro cubatas encima. Entonces, es una base más férrea. El franquismo, el postfranquismo, el neocatolicismo, el machismo... Es una base mucho más sólida, desgraciadamente, que toda la pompa de ciudadanos que al final era el Podemos bueno, como dijo aquel empresario. Pero bueno, pero también venía porque Albert Rivera también había estado en el Partido Popular. Es decir, intentaban vestirlo también de socialdemócrata, de que somos la novedad. Bueno, de hecho, efectivamente dijo el del Sabadell necesitamos un Podemos de derechas o un Podemos bueno, lo dijo Oliu, el del Sabadell, el máximo directivo del Sabadell. Y eso nació así. Y además, ten en cuenta una cosa que también se me ha olvidado y que tiene que ver con Vox, aunque no tanto, pero sí tuvo mucho que ver con Ciudadanos. La estabilidad en Cataluña. Ha ganado el PSC. Ciudadanos sin Cataluña que era Ciudadanos, que nació en Cataluña como Ciutadans. Acuérdate, de ahí pasó a ser una plataforma y de plataforma pasó a partido porque vio que tenía apoyo mediático y apoyo empresarial. Pero yendo al volantazo, ¿sabes? O sea, que yo viendo este volantazo que ha pegado a Bascal porque es un volantazo. No olvidemos que a veces en los volantazos está el origen de irse a tomar por saco. No sé si le ves cara de Albert Rivera a Bascal porque ya se la estoy viendo. No. Bueno, a ver, le veo cara de Albert Rivera en el sentido de que podría encargarse su liderazgo. Pero él, de él personalmente. Porque no es una persona que convenza a todos los sectores de Vox. De hecho, hay un sector de Vox que se fue, ya que es el de Iván Espinosa a los Monteros. Y hay otro sector del Vox que es, digamos, el más duro, que es el de Buxadell, falangista, es el de Buxadell, el Opus, etcétera, que para los que Abascal no es suficiente. Es gente muy clasista, terriblemente clasista. Y eso ya lo decían desde el principio, que no creían que Abascal... Pero bueno, como entonces era el tema de Cataluña, el tema de ETA, Abascal es hijo de quien es, estuvo en Euskadi, etcétera, etcétera, pintaba mucho. Veremos a ver si no se redefine el liderazgo de Vox. Pero yo de momento creo que efectivamente ha asumido un riesgo. Pero no sé si le saldrá bien. Si le sale bien es que a Feijó le ha salido mal. Es decir, llevarse los votos de Vox, que también lo intentará, ahora por más que vaya de moderado a la fuerza. Pero si le sale mal, Feijó se habrá llevado los votos de Vox. Veremos a ver cómo. Porque para eso también necesita una estrategia de ultraderecha. Y parece muy lejano aquel PP de Aznar que consiguió unir a la ultraderecha pero silenciándola. En mayor o menor medida, aunque por debajo de la mesa le estuviera dando favores, financiando la fundación Franco, etcétera, etcétera. Es un escenario completamente diferente, pero creo que están unidos el éxito de Feijó y el de Abascal a la inversa. Es que hay cosas que están pasando en la política española. Es curioso, quién nos lo iba a decir, porque hubo un tiempo en el que quizás el Partido Popular aunaba gran parte del voto de la derecha y la extrema derecha. Pero ahora mismo, quién nos iba a decir que hay una disputa muy clara, muy nítida, ya no solo el Partido Popular, que también, porque hay esta gente como Ayuso directamente disputándole el discurso de la ultraderecha, por ejemplo, a Vox o al vice. Es que surge ahora al vice, pues éramos pocos, como diría el otro, ¿no? Parió la burra. Parió la burra. En el final, claro, surge al vice 800.000 votos y estamos diciendo aquí, claro, Abascal ha podido decir, ojo que este se me lleva lo de que es el voto canallita, a ver si ahora van a ver el canallita. El canallita. Vamos a salir del gobierno para ponernos más macarras, pero qué disputa, qué triste, además, porque es una disputa en la extrema derecha, es una disputa con un discurso muy desagradable y muy peligroso, a ver quién es más racista, a ver quién es más xenófobo, a ver quién es más machista, a ver quién mete más bulos para meter miedo, es así, ojo a esta disputa porque de ahí, yo creo que no puede ser nada bueno. No, absolutamente, porque además es lo que tú dices, que es muy peligroso, es muy agresivo y se lleva a mucha gente por delante y obviamente siempre son los más y las más vulnerables las que salen perdiendo, empezando por las mujeres y siguiendo pues colectivos como el LGTBI, etcétera, etcétera, o los migrantes que llegan con lo opuesto cuando llegan y el mar no se lo arranca. Entonces, en todo caso, nos enfrentamos a un escenario que va a condicionar mucho también, espero que para bien y que las políticas progresistas y de izquierdas, yo creo que la izquierda también debe repensarse con respecto a eso que tiene enfrente, a un Feijó que sigue siendo esclavo porque todavía no podría acceder a la Moncloa sin los votos de God, no lo olvidemos. O sea, él todavía, entonces tiene que llevarse esos votos, tiene que seguir subiendo. Ahora mismo las encuestas le dan bajando o estancado en el mejor de los casos. Él tiene que conseguir esos votos. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la gran pregunta. De momento, ya sabemos que Feijóo se especializa en dar una de cal y otra de arena. De momento, apartado el Poder Judicial, no le quedaba otra porque hay tres años de gobierno por delante, volvemos a lo mismo, Europa aprieta, la Comisión Europea también como está rodeada de la ultraderecha, no se nos puede seguir comparando a Hungría, por cierto, Hungría, el nuevo socio de Abascal, ProPutin, y ha aceptado el medio acuerdo migratorio con buenas intenciones porque ahí ni se firma ley ni se firma nada y yo no me lo creo, la prueba es que ya falló. Hay 20 millones que han desaparecido porque no se acogió a los menores que había que acoger por territorios, a ver dónde están esos millones de ellos. entonces veremos a ver cómo se desarrolla todo esto, pero tendremos que explicarlo muy bien porque van a intentar que parezca lo que no es y Seijo, insisto, es especialista en eso. ¿Te crees el discurso de quienes han decidido mantenerse en los gobiernos, renunciar incluso a Vox para seguir en el cargo? Dicen, no, lo hacemos por ideal, eso es lo que llegaba a decir por ejemplo el consejero extremeño. Lógicamente, a lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox porque entiendo que ahora mismo no representa mis ideales y no representa mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños para defender a los extremeños y a Extremadura. Hay cosas también en Extremadura porque hubo un tiempo en el que el Partido Popular, la presidenta actual, decía, no, no quiero a Vox pero al final no solamente pactó con Vox para formar gobierno sino que ahora se queda con el de Vox como consejero pese a todo que se está diciendo es un transfugismo pero tú te crees el discurso de esta gente que dice no, no, yo sigo por ideales o lo harán porque siguen porque le ha gustado la poltrona y por la pasta. Porque le gusta la poltrona porque es un sueldo más que elevado para el sueldo medio de Extremadura porque es gente que le gusta el poder y porque no solo es y porque el partido les importa muy poco y que además Extremadura yo sé que el PP se habrá se habrá habrá trabajado bien porque en Extremadura el PP está en minoría en el sentido de que no ha ganado las elecciones es un gobierno minoritario como el de Canarias el PP no es la primera fuerza en número de votos es decir podría haber una moción de censura no da no dan los números pero el PP es la segunda fuerza detrás del PSOE no lo olvidemos lo que pasa es que pilla el PSOE en un momento de cambio en un momento donde Guillermo Fernández Vara que espero que esté muchísimo mejor y creo que está muchísimo mejor no ha dejado sucesor o sucesora se hablaba el presidente de la diputación de Badajoz pero por el otro lado tienen el tema del hermano de Pedro Sánchez todo queda ¿sabes? todo queda revolucionado por esta decisión de Vox pero por supuesto que no me creo lo de los ideales ¿qué ideales? los ideales puede escribir un señor que ni siquiera era de Vox antes o sea se hizo de Vox porque le dieron el puesto él era director general lo contaba él se hizo de Vox cuando cuando accedió a la consejería y ahora se vuelve a salir de Vox para seguir en la consejería si lo analizas fríamente es de un ridículo y de un absurdo que encima no nos cuenten milongas de ideales políticos ¿de qué? no hay casos en Castilla y León también o sea que es que esto va por ahí por si te decías Fernández Vara Fernández Vara pues está luchando contra el cáncer ha terminado un tratamiento y bueno está en esto pero sí en la política es verdad que al final pues por supuesto que hay gente que está de forma noble y honesta pero sí que se ha retratado porque hay gente por ejemplo en Castilla y León también se hablaba de algún consejero que había pasado incluso por el Partido Comunista para acabar en Vox y además quedarse o sea que esto es así y una deriva que me parece también muy importante a la que no hemos comentado la clave ultracatólica o del yunque de este tipo de gente que están influenciando bastante lo que es Vox y que yo creo que también marca mucho la deriva ideológica y de lo que está pasando que a veces solamente vemos lo que aparece en la televisión o etcétera pero hay las tripas de lo que es Vox es importante creo yo estos lobbies como el yunque y demás ¿no? Absolutamente porque además el yunque es una secta yo invito a escuchar el podcast del compañero Mitel Ramos Dios Patria Yunque que están todas las plataformas de podcast que explica perfectamente lo que es el yunque y cómo se ha infiltrado que es una secta mexicana digamos cómo se ha infiltrado en las formaciones de ultraderecha también en España y es muy importante porque ellos mismos cuando les hablan de secta religiosa dicen no, no nosotros estamos aquí para hacer política y política es lo que hacen con métodos de secta total o sea lavados de cerebro lo que se dice lavados de cerebro plenos y en el podcast Ramos lo explica muy bien además con testimonios y demás y es muy importante esta parte porque España es un país donde la iglesia católica todavía tiene muchísimo poder y además la iglesia católica sigue siendo muy radical en España o sea no es el cristianismo suave que deja hacer no, no ellos tienen que estar ahí en la política tienen que estar en la economía tienen que estar en todas partes lo estamos viendo con el tema de los menores violados por curas como ellos quieren decidir ellos quieren ser juez y parte ellos tienen que estar en todas partes condicionando gobiernos y diciéndole al gobierno que respete la democracia la iglesia es lo más machista además que existe entonces si esto lo elevas a la máxima potencia que es el yunque y al que le sumas además el cristianismo evangélico de América Latina que es el que ha apoyado gobiernos como el de Bolsonaro no lo olvidemos poca cosa Bolsonaro asfixia total pues esa penetración que también está teniendo lugar en España sobre todo en Madrid no olvidemos el acto de Ayuso y Seljó con una representante muy destacada de la iglesia evangélica en España si le sumas el opus y los evangélicos aunque ellos entre ellos se llevan mal porque necesitan poder no más que por eso nos sale una bomba religiosa de lavados de cerebros que juega con la política que juega con las personas que juega con las emociones más bajas y que lo radicaliza todo con la función y el objetivo de dominar la política y el poder no olvidemos con una financiación inmensa yo me acuerdo cuando el tema de Wikileaks por cierto ahora que Assange está en su país en Australia yo me acuerdo con el tema de Wikileaks el último reportaje que se iba a hacer era sobre la financiación de estas organizaciones que salían desde Estados Unidos desde sectores de Trump y se abortó por la detención de Assange pero ahí había mucho dinero tuvimos acceso a un poquito de financiación o sea un poquito del tema de papeles pero era una barbaridad el dinero que se da para este control antidemocrático de los países a través de la religión y de un traderectal anótese la contradicción de sí se puede presumir de ser muy católico pero luego curiosamente oponerse a que los menores tengan un tratamiento y una acogida que incluso estaría en el catecismo en el ideario de lo que se decía que era el catolicismo que es amarás al prójimo como a ti mismo curiosamente esto y luego decir a los menas hay que llevarlos a su país etcétera es asqueroso o sea no se compadece es absolutamente hipócrita y fariseo por una parte decir que se está muy con la iglesia o que se es muy católico y luego a los menas criminalizar a los menores es absolutamente vomitivo recuerda la época franquista más católico que franco y de su conspiración judeo-mazónica cuando eran antisemitas declarados ellos sí ellos sí eso era el antisemitismo el que predicaba Fraga por ejemplo totalmente antisemita y que decía que sobre los judíos iba a volver toda la sangre y morirán y bueno unas declaraciones que yo leí de un pregón que dio una vez que eran absolutamente escandalosas y luego viene el PP llamando antisemitas a los demás mire esto no va pero el nacionalcatolicismo en fin la iglesia siempre ha estado con los fascistas con los fascismos de toda Europa siempre ha estado ahí chupando del poder y haciendo la vida imposible en general a las mujeres y a los pobres y si además son pobres que vienen de África de color negro estás perdido estás perdido se ha acogido a 200.000 ucranianos y ucranianas por la guerra y bien acogidos están por la invasión de Rusia a Ucrania pero el problema son 347 niños que hay en Canarias y que se pactó distribuir por territorio que no nos cuenten mi longa por favor total yo si diré yo no que es toda la iglesia por supuesto que hay gente en la iglesia que tiene buenas buenas acciones sin duda pero hay un sector de gentuza es así pero del mismo modo que hay gente que la iglesia está haciendo una labor muy noble cada día y ahí está como la justicia es la élite judicial la élite eclesiástica etcétera etcétera por eso por cierto hablando de precisamente vamos a seguir por ahí por los más jóvenes hablando de comportarse bien Nacho Cano que era el icono para la derecha especialmente la madrileña medalla de Ayuso y resulta que nos sale oye ¿qué te parece el caso este? porque claro detenido y ahora mismo con una causa por explotar a trabajadores migrantes una causa en la que se dice que se ha podido vulnerar los derechos de los trabajadores y de las personas extranjeras el criminal no soy yo el criminal es la policía ¿cómo te quedas? ¿qué crees que ha pasado aquí? ¿qué crees que ha pasado todo esto? ¿sabes qué pasa? que es que no me sorprende es que no me sorprende del personaje no me sorprende quiero decir es un tipo que ha vivido de hacerle la pelota a Ayuso en los últimos tiempos de invitarla a su casa de Ibiza y todo esto es muy ayusista todo el caso de Nacho Cano es muy ayusista o sea yo cometo pues como lo que ha pasado con su pareja hay un presunto fraude que en el caso de su pareja es un fraude me refiero a lo de Nacho Cano es un fraude con fecho por él por su abogado pero hay un hay un presunto caso de estafa laboral o de o de esclavitud moderna como les llamo yo y y entonces no, no hay una conspiración es que es todo Ayuso Ayuso hizo lo mismo con su hermano con su madre con su padre con su pareja todo es una conspiración contra ella porque bueno porque gana elecciones y así lo eleva a la categoría de enfrentamiento con el presidente de España con Pedro Sánchez y en este caso es lo mismo que en este caso toca criminalizar a la policía pues se criminaliza a la policía qué casualidad la misma semana que conocemos que la misma policía es decir distintos agentes porque obviamente en la policía también hay de todo espiaron a los diputados de Unidas Podemos hasta el tuétano de sus casas hasta el tuétano de sus casas la misma semana nos dice que la policía está contra Nacho Cano porque es ayutista mira estos personajes estrafalarios como fue en su día también Miguel Bosé con el tema del negacionismo de las vacunas aunque ahora parece que está más más tranquilo y me alegro porque me gusta su música no es el caso tanto de Nacho Cano pero en todo caso yo creo que es un caso gravísimo que se confirma yo hablé con la policía después y me dijeron que no se les habría detenido ni la jueza lo dejaría libre con cargo si no hubiese pruebas creacientes de que ahí hay cosas que se hicieron mal veremos a ver hasta qué punto llega pero la reacción pagando un despacho de abogados que conocimos como Paga que es un despacho prestigiosísimo yo no sé cómo le dejaron hacer esa rueda de prensa cargando contra todos y hasta con los migrantes de las paguitas porque se atrevió a decir eso y encima un tipo que ha recibido unos terrenos públicos gratis para hacer su espectáculo de la Comunidad de Madrid claro gratis de la Comunidad de Madrid se estaba mirando lo de Miguel Bosse que justo era noticia hoy Miguel Bosse participará en un acto sobre pseudoterapias médicas en Mallorca con el pseudocentrismo yo dependiendo y otro titular del día Miguel Bosse aconseja lejía contra el autismo tras negar el COVID eres libre de que te guste su música y papito tú y todo esto y ahora de Camilo José al principio la Comunidad de Madrid se desvinculó dijo que era su historia y que ellos este señor que no era del gobierno y que ellos no iban a decir nada y que no iba con ellos pero de repente la presidenta al día siguiente desbarazó esa estrategia y lo defendió públicamente a un ciudadano privado como diría ella por ser su amigo lo del estalinismo todas esas cosas barbaridades que dijo entonces bueno a lo mejor pueden haberse dado dos posibilidades que Miguel Ángel Rodríguez no reaccionara a él a la primera y que al día siguiente si lo hiciera con Ayuso diciendo lo que dijo o que simplemente cambiara de estrategia que tampoco tampoco me parece mal o que le quisiera dejar a Ayuso y no dejar hablar a Fuentes vamos que los argumentos estos de es una conspiración contra nosotros porque mucha gente decía es que parece lo que has dicho tú parece que es lo mismo de Ayuso en fin así está el panorama por cierto si te quiero preguntar porque es otra de las imágenes es otra de las imágenes muy llamativas también de las últimas horas lo de Biden cuidado presidente de la primera potencia mundial de Estados Unidos candidato y confundiendo a Zelensky con Putin nada más y nada menos este momento y ahora quiero enviarlo al presidente de la Ucrania que tiene lo tanto como ha determinado señoras y señores presidente Putin presidente Putin va a ser presidente Putin presidente Zelensky está facilitando a Trump y a la extrema derecha que gobierne en Estados Unidos si le ponen a este candidato se le está facilitando mucho no es verdad que un presidente no lo es todo pero es verdad que estamos ante se le está poniendo en bandeja a Donald Trump una victoria que ya tiene en cierta medida ya está rascándola o en las encuestas le dan muy bien pese a sus condenas pese a todo a sus delitos espantosos y pese a todo pero es un debate muy interesante por cuanto habla de la ingratitud de la política al tiempo de la asunción de las responsabilidades de los políticos o sea está muy bien y además yo escucho a veces a compañeros que es muy cruel meterse con la edad de Biden y demás y dice mira hay gente a su edad que está fenomenal pero él precisamente no está fenomenal y lo estamos viendo todos los días pero es que tiene que salir de él o de la gente que tiene alrededor decían en Estados Unidos los analistas que escuchaba el otro día solo Obama o su mujer le pueden decir que se retire y él es a los únicos que hará caso y parece que ninguno de los dos lo ha hecho Obama de momento que yo sepa al menos no ha dicho que se vaya pero además hay mucha gente que está financiando esa candidatura el propio George Clooney publicó una carta en The New York Times pidiendo que se vaya que se juega en la democracia y es verdad y yo me pregunto de verdad que en el partido demócrata no había nadie antes de llegar a este punto de quién es la responsabilidad también de Joe Biden o de todo el partido que tiene alrededor que es mucho y muy grande aunque no esté en su mejor momento claro es que hay que hacérselo mirar pero pensando en los ciudadanos y ciudadanas también está bien para la reflexión hablábamos justo de Miguel Ángel Rodríguez ahora de Biden son casos diferentes pero a veces uno se piensa quién hay detrás de algunos políticos o políticas porque mucha gente puede decir realmente Biden no está en condiciones de gobernar Estados Unidos no tiene pinta de que Biden sea el que está realmente dirigiendo la nación norteamericana quién mueve a los políticos quién hay por detrás esto es la parte de esa reflexión yo es que como he estado ahí sí sí como he estado ahí en el otro lado me he dado cuenta de que muchas veces las cosas son más sencillas de lo que parece todos esos entramados que nos imaginamos de asesores luego normalmente es todo mucho más caótico y hay mucha más improvisación de la que parece y la improvisación muchas veces la improvisación es nefasta casi siempre a veces sale bien pero es mejor no improvisar aunque parece que improvisa en el caso de Biden no había necesidad de improvisar esto habría que haberlo preparado cuando se presentó cuando se quiso presentar y anunció que se presentaba porque no la gran pregunta es ¿tú crees realmente que Biden es el que preside Estados Unidos? no pero tú te imaginas en Estados Unidos quien preside son los los sionistas los lobby sionistas no digo judíos digo sionistas que eso es Netanyahu las empresas de armamento no obviamente no es un presidente pero es que en España el mayor poder no lo tiene el presidente del gobierno esto ya lo sabemos todos el mayor poder ganar las elecciones no significa tener el poder en España el poder lo tienen las grandísimas empresas lo tiene la judicatura y lo tienen muchos otros actores que a veces entran y salen las fuerzas y el cuerpo de seguridad cosas que se han dejado cojeando y que se ha y su fuerza se ha ido acumulando normalmente suelen estar en los estratos medios del Estado esos son los que tienen el poder no el presidente que va y que se marcha hemos visto tú y yo hemos visto pasar a presidente es verdad yo desde Aznar Diego viendo pasar presidente son ellos los que tienen el poder ellos los que deciden no ellos pueden hacer unas determinadas políticas con mucho esfuerzo y con mayor o menor éxito con mayor si es de derechas y con menor si es de izquierdas que dependen más que el voto de la gente y los medios de comunicación el poder mediático juega también un papel importante y te lo pregunto a partir también de una reflexión como empresas los metos por eso pero te pido una reflexión porque se está hablando mucho de si va a haber un plan de regeneración qué hacer con los medios de comunicación en un tipo de expansión de bulos se está hablando mucho de la máquina del fango se está hablando de los medios y no sé tú qué harías yo he escrito el precio de la verdad que trato estas cosas pero seguro que se pueden tratar más enfoques qué harías tú con los medios no creo que sea tan no creo que sea tan difícil a ver no sería difícil hacer un plan de regeneración democrático por supuesto que no lo hiciera el gobierno sino que lo hiciera el conjunto los periodistas tienen que implicarse la prensa tiene que implicarse si nos pusiéramos de acuerdo pero es que Jesús tú lo sabes es imposible que nos pongamos de acuerdo yo no sé si fue esta semana o la pasada Jesús Maraña escribía una carta y no miren es que no es tan difícil es verdad que hay cuestiones como la publicidad institucional que se tiene que regular porque eso es un cachondeo y que sirve además para dar fondo a la creación de pseudomedios que amparen y trabajen por esos políticos o por esos poderes que les financian la pesca eso no es periodismo ya partimos de ese hecho y eso es muy importante pero oye se pueden hacer más cosas se pueden hacer más cosas no es normal por ejemplo ahora que está de actualidad el tema de las cloacas del estado de como la policía se volcó tantos agentes que sabían que esto era ilegal o sea que lo hicieron por vocación también o porque no se sentían amparados para denunciar no lo sé el juez Pedrash dirá lo que hay que investigar ahí todos esos medios que sacaron toda la basura de las cloacas a sabiendas a sabiendas que la UD era corrupta a sabiendas no pueden estar ahí como si nada o sea es que lo mínimo que se les puede decir es una rectificación es una asunción de responsabilidades lo que sea pero están ahí como si nada eso no nos lo podemos permitir en el oficio porque es que nos estamos llegando la hierba bajo los pies los que lo hicieron y los que no ese es el problema es un stop in revolutum nosotros estamos en el día a día y diferenciamos perfectamente pero la gente no la gente no recibe la información como la recibimos nosotros que distinguimos perfectamente mi madre no recibe la información como la recibo yo y eso que es mi madre y está avisada pero igualmente es la gente hay que pensar en la gente de la calle no en nosotros solo ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, a ver es una tarea complicada pero no veo al presidente por la labor también te lo digo Sí, a ver hay mucho que hablar de esto pero por ejemplo si me hago la reflexión siempre me parece que los medios están cada vez más alineados políticamente yo creo que la financiación tiene mucho que ver con esto eso me parece preocupante me parece muy preocupante también si la falta de transparencia con la policía institucional me parece muy preocupante también yo lo estoy diciendo últimamente en las conferencias aquí como parece que cualquiera puede hacer comunicación pues hemos llegado a un punto en el cual uno para ser arquitecto su título y cuando uno quiere hacer un plano va al arquitecto cuando uno tiene un problema de salud va al médico pero aquí parece que la comunicación la puede hacer cualquiera yo defiendo el título y defiendo el oficio no digo que solamente se puede hacer periodismo con el título no digo eso pero sí que tiene que haber unos parámetros de cumplimiento de los códigos profesionales pero aquí como cualquiera puede hacer comunicación pues se ha colado un montón de gente que están claramente presumiendo a ver el tal Alvise este ha hecho entrevistas en las que directamente presume de haber dejado los estudios y presume de ser un mentecato pues claro esta gente pueden circular alegremente con la comunicación y manejando materia tan delicada como la información yo creo que se ha llegado a banalizar la responsabilidad que tiene el periodista y lo importante que es el material que está manejando que es que nos jugamos la sociedad de hoy en día y del futuro es como gente que ha mentido que ha lanzado burros y siguen con absoluta impunidad medios que están saliendo a la calle así y demás no sé grandísimos medios que están que están en el candelero dando lesiones de periodismo mientras han publicado toda la basura contra Podemos de las cloacas a sabiendas es muy burdo pero vamos con ello Eduardo esto es muy serio yo voy con ello pero esto es muy delicado y es demasiado burdo es demasiado burdo es decir porque yo no sé ellos tienen un lenguaje yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las granadinas yo Eduardo sabes que le quiero le quiero un huevo tendrá duda que yo no le quiero creo que es la definición perfecta de cómo se sabe que una cosa es mentira que está fabricada a través de un PDF y sin embargo vamos con ello porque eres mi amigo o porque me interesa o porque la política editorial de mi grupo le interesa punto me da igual o sea y tú no piensas en las personas además ya no solo una posibilidad política y democrática de que gobierne un partido que gobierne una izquierda alternativa lo que sea sino las personas que te llevas por delante o sea porque muchas veces el sufrimiento personal no se considera en este país no se considera el sufrimiento personal y hay muchas personas que han sufrido muchísimo por esto y no son precisamente las que salen en las noticias también te lo digo pero en esto no se piensa y eso son golpes de Estado porque estás atentando contra la democracia utilizando medios de Estado financiados por todos y todas con nuestros impuestos para atentar contra formaciones elegidas legítimamente desde el terrorismo de los GAL no se me ocurre nada más infecto que las cloacas de Villarejo de Interior y de Mariano Rajoy pero luego sin embargo Ana tenemos ahí a Ferras que es el que el que estamos hablando sin nombrarle el Lodos Burdo bueno es que todo el mundo lo sabe pero luego sin embargo claro pero luego el presidente va y le concede las entrevistas pero luego me dicen a mí de la tertulia claro pero ahí ninguno de los dos estamos ya ahí en la sexta donde yo digo que había gente maravillosa pero luego porque el presidente va y le concede las entrevistas o sea ¿cómo se puede luego decir lo que mal están los medios pero si está usted dándole las entrevistas por eso te digo que no veo no veo no veo intención ninguna de regeneración democrática o sea yo apelo a los periodistas apelo a la prensa y a los dirigentes y a los dirigentes que tienen mucho poder claro pero no o sea pero el Pedro Sánchez sí bueno probablemente tenga intención de hacerlo y estoy segura de que no se ha puesto todavía ello porque está terminando el curso político porque tiene lo de Cataluña pendiente y quiere que le salga bien etcétera etcétera pero cuando vea lo difícil que es bueno se sabe perfectamente el poder que hay por eso te decía hemos empezado hablando de poderes por supuesto que hay gente que tiene un poder mediático total y sabemos que en el caso este por ejemplo de Ferreras tiene un poder enorme pero también porque se lo dan incluso cuando le han pillado con el careto del helado en vez de decir oye ¿a dónde vas con este? este señor va a seguir así de forma diaria dando información pues le han ido a respaldar porque al final hay un enjuague hay un intercambio de favores tú me haces las entrevistas yo te voy a tratar bien tú no sé qué ya está lo sabemos que por desgracia es así la policía institucional lo mismo entonces efectivamente sí es muy complicado porque hay muchos intereses en juego por eso te digo que me preguntaba tú crees no o sea hay un compromiso pero llegará hasta donde llegue y hasta donde suele llegar el PSOE con estos temas que son la base de las democracias al final unos medios de comunicación potentes limpios honestos rigurosos independientes con la línea editorial que sea eso no me importa ahí no me meto por supuesto que no en el PSOE también hay gente en el PSOE y mucha que detesta lo de Ferreras y lo que ha hecho Ferreras no puede soportarlo lo sé y yo hablo a diario lo que pasa es que es verdad que luego pues ahí al final en el poder nos viene muy bien Ferreras porque va a estar de nuestro lado y además ellos venden sin esas conversaciones se ve claramente de lo que están hablando ahora le vas a dar una hostia esta semana a Sánchez porque interesa pero esta va a sufrir esta claramente están haciendo estrategia tan burdo como el contenido burdo luego las cosas son más efectivamente es que las cosas son luego más burdas y más sencillas y más patallana de lo que parece no hay grandes formalidades las suacas también funcionan así aunque sean al máximo nivel Ana y de cara al curso que viene no sé una noticia positiva que te gustaría dar por terminar con un balance de alguna forma siendo optimistas algo que te gustaría contar en el curso que ha de venir ahora que cerramos este pues mira si me lo permites dos muy breves una en general la desaparición de la ultraderecha es decir que la alternativa democrática encuentre el discurso que los desmonte completamente parece casi utópico pero puede pasar y segunda que Aitri la factoría que pretenden instalarnos en Galicia que contaminará toda la toda la comarca de la Ulloa hasta la ría de Arousa sea desechada por la cinta de Galicia porque es un atentado contra nuestro territorio pues de hecho queda de hecho queda además mira tú en Galicia lo ocurrido porque por ejemplo la papelera esta que tanto tiempo ha habido gente que ha pedido que ahí sigue y en fin ahí sigue ahí ha machacado la ría esto lo pueden decir las mariscadoras y pretenden instalarnos una igual en un sitio privilegiado como es la comarca de Ulloa y como hay que apoyarles mucho y yo intento hacerlo allá desde donde me escuchen pues aquí estamos con esa plataforma y con todos mis paisanos y paisanas dicho queda mira este domingo viajo yo para Galicia además ya voy a aprovechar y anuncio que estaré a finales de julio en No Barco de Valdehorras presentando el libro y luego ya en agosto en Bueu y en Cambados mínimo ahí a comienzos de agosto ya iremos dando las fechas pues ahí nos veremos seguro que nos vemos o sea que nada será un placer muchísimas gracias gracias a ti Jesús como siempre gracias gracias buenas tardes adiós gracias a ti Jesús gracias a ti Jesús gracias a ti Jesús